Y llegamos sin querer queriendo al tema más polémico que vamos a tratar el día de hoy frente a nuestras cámaras del blog de la lucha. Señor Pirata Morgan, la lucha libre es inevitable que no busque evolucionar. A lo mejor en esta evolución quisiéramos que fuera hacia adelante, pero también existe el pensamiento de que lejos de que evolucione, pues hay un retroceso dentro de la lucha libre. Y hemos visto que se ha vuelto tendencia el Pirata Morgan en estos últimos días hecho en contra de un luchador de la triple A como lo es Mister Iguana. Sí, lo que pasa que mira, es una falta de respeto porque hasta la gente se ríe de que Mister Iguana se suba y les aviente al peluche ese a tres, cuatro luchadores y lo cachan y se caen todos. Es una burla para la lucha libre, es una burla para el público. Y pues esos luchadores que lo hacen son luchadores también moleros, mediocres, que no van a pasar de ahí. Entonces, tú dime si eso es lucha libre. Tú como aficionado ves que vengan al peluche y le caen a tres luchadores y se caigan. ¿Para ti es lucha libre eso? No. Obviamente que no. Entonces a mí me molesta porque en vez de que la gente siga creyendo en la lucha libre, se da cuenta que están siendo payasadas, que no es lucha libre. Si quiere hacer payasado, pues que se meta de payaso. Lamentablemente, Mister Iguana, inclusive no sé ni por qué lo ponen en las estrellas, porque pues no es un luchador con estampa de estrella. Te voy a dar un ejemplo. Pon Doctor Wagner, Pirata Morgan, contra Elia Park y Mister Iguana. ¿Qué ves ahí? Un desentone por ahí. Enorme, que no es un luchador estrella. No es un luchador para las luchas estelares. Es un luchadorcillo, un bofoncillo que puede andar ahí abajo, no hay bronca. Inclusive hay dos o tres arenas que hay en Estados Unidos y lo han puesto contra mí y no quiere luchar conmigo. Tiene miedo. Y ese día en Acapulco no sé por qué lo subieron en la lucha estelar. Porque era el saico, el niño hamburguesa. El niño hamburguesa todavía te la pasa porque está pesado y eso. Pero pues este payaso y es de flaco, de cuerpo, sin nada. Y luego quiere jugar con el peluche. ¿Tú crees que el Pirata Morgan va a estar cachando el peluche y que está cayéndose? Creo que nunca lo veremos. Nunca. En la historia, ¿no? No, no, y menos ahora. Menos ahora que toda la gente que ha estado viendo mis encuentros que he tenido en varios, más en Estados Unidos, he sacado muy buenas luchas con elementos que en realidad les gusta la lucha libre y con luchas movidas y luchas haciendo un poco de lo que a la gente le está gustando ahora, un poco de lucha aérea. Todo eso lo sé hacer porque no es tan difícil. No es tan difícil. Nomás que yo siempre trato de buscar la esencia de la lucha libre. Que no se pierda la esencia de la lucha libre. Porque hay luchas que hacen demasiados brincos y no terminan en una llave, nada más puros brincos y brincos y brincos. Y la lucha libre son llaveo y contrallaveo. Llaves de castigo, llaves de rendición, castigos de rendición, castigos. Entonces no han hecho, no hacen nada. Entonces yo trato de aprovechar a todos esos jóvenes que hacen movimientos rápidos, pero trato de meter yo, que vea la gente un poco de lucha. Lo que es una buena llave, un buen castigo. Disculpe que lo interrumpe. Con Mister Iguana, ¿no le gustaría seguirse enfrentando ya el Pirata Morgan? ¿O le gustaría alguna lucha en contra de Mister Iguana? ¿Una lucha de apuestas? Incluso tal vez por su carrera. Pues es que, mira, yo dije que si yo volvía a jugar mi cabellera y perdía, me retiaba de la lucha libre. Pero pues es de qué apuesta. No tiene ni cabellera. No tiene ni cuerpo. A la Yesca. Apuesta a Yesca. Mira, sí me gustaría luchar un mano a mano con él para que pase lo que le pasó al charro de Monterrey, al charro negro, un chamaquito que también creía que se estaba comiendo la lucha libre. Y lanzó un reto y se lo contesté y fui y lo dejé desmayado en el ring. Lo mismo quiero hacer con ese payaso. Sí me gustaría hacer un mano a mano, pero para que vean la diferencia de luchadores. ¿Sí me entiendes? Por el gusto de... Nada más por el gusto de arrastrarlo arriba del ring. Inclusive yo vi una lucha que hizo con Dr. Wagner en AAA y desmerita. O sea, se ve cuando una persona no es luchador. No es luchador. Y me extraña que Wagner haya luchado con él. Pero bueno, estaba en AAA y con el que te pongan tienes que obedecer. Pero sí me gustaría un mano a mano con este perro para... Pues para que ya se acaben de estar tanto dime y directes y demostrarle quién es el Pirata Morgan. Demostrarte quién es este viejito. Este viejito es el que te puede arrastrar, te puede humillar y puede hasta acabar con tu carrera. Si a eso le llamas carrera de luchador. ¿Qué ve el Pirata Morgan que necesita cualquier persona para considerarse un verdadero luchador? Mira, lamentablemente en el lapso de varios años se han venido manejando mucho los pesos chicos. Muchos pesos chicos en las luchas estelares. Por eso hacen brincos, varomas y brincos. Claro, porque no traes peso. Mal hicieras si no haces cosas bonitas siendo delgado. Mal harías. Pero pues como son pesos chicos, aquí el único problema que los dejaron llegar a las estrellas. Y esos pesos chicos son para las luchas terceras. Las segundas para que vayan calentándolos y la gente se vaya emocionando. Para poder ver a las grandes estrellas de la lucha libre. Pero ya le están dando chance a luchar a los pesos chicos arriba. ¿Por qué les dan chance a luchar? Pues porque no les pagan. Porque les pagan que esos 500 pesos, que esos mil pesitos. A que lleves una estrella conocida, no la llevo porque sabes que me va a cobrar. Esa es la gran diferencia. De igual manera, esta situación del señor Mister Iguana, pues, viéndolo del lado de los negocios, pues, es por la cuestión taquillemos ver de esa manera. Hay un público al que le gusta esta situación. Otros luchadores que también se han juntado, incluso con él, en una nueva facción que nace ahorita. El niño hamburguesa, Microman y quien más recuérdeme. El niño hamburguesa y el Microman, ¿no? Y él. Pero no sé cómo se llama su facción. Todavía no tenemos el nombre. Que incluso el señor Crazy Boy los invitó a formar los nuevos Mexican Powers. Pero ellos dijeron, no, mejor tú únete a nuestra próxima facción. Ah, pues sí, precisamente con el señor Mister Iguana. Mira, lamentablemente, pues, es mercadotecnia, ¿no? Y como tú dices, y hay promotores que, pues, se los van a promover porque, pues, al fin de cuentas es dinero. Microman, ¿qué puede hacer con tres luchadores altos? Sí, si acaso le llegan a poner unos minis, minis estoy hablando, y medio hay, puede medio hacer algo. Pero el chaparrito es para los enanitos, él es para sus, como los que tenía Zacarías, los otros chaparritos que luchaba, los de Guadalajara, el gallito, el perico, no sé cómo se llamaba, el Zacarías. Ese tipo de luchadores, para eso es el Microman, para dar ese tipo de espectáculo. El Microman no es para enfrentarse al luchador. ¿Te imaginas que lo pongan contra el pirata Morgan a Microman? Pues, no es creíble, ¿no? Y eso es lo malo, que ese concepto no es creíble, que Microman luche con gente grande. Todavía el niño hamburguesa, pues, sí te la paso porque está alto el chavo, trae peso. Y dices, bueno, ya le ha picado piedra y si se puede dar un… Y te digo, porque ya luché con él en el Acapulco, he luchado con él dos veces en Estados Unidos y en Acapulco, y el chavo le echa ganas. O sea, bien, bien hamburguesa, va por buen camino. Pero sí, Microman, sí siento que lo van a lastimar. Dios no lo quiera, lo van a lastimar, porque no es para enfrentarse a gente grande. Él es chaparritos con chaparritos. Y Mr. Iguana, pues, está por lo consiguiente, no es para las estrellas. Con ese cuerpo, ese personaje no es para luchas estelares. Yo, y no quieras que lo digo con rencor, porque yo le hablo, yo lo saludo. Cuando estamos abajo, si él llega ahorita aquí a Boliguana y todo eso, somos compañeros. Claro. Y le he dicho, haz ejercicio, si te están dando una oportunidad en AAA, haz ejercicio, que se te vea buen físico. Es como yo una vez le dije a Pagano, y esto él lo sabe. Recién entró a AAA, iba a entrar a AAA, yo le dije, porque él estaba gordillo, Pagano. Le dije, baja de peso, hijo. Estás joven, baja de peso, vas a una empresa, te vas a presentar bien. Baja de peso, broncéate para que te veas chingón. Y me hizo caso, lo vi varias veces delgado, y pues la pegó, la pegó, ¿sí me entiendes? Estelarizando triple manía. Sí, pero el chavo le echó ganas, sí. Yo no te digo que es un luchadorazo Pagano. Pero sí, por lo menos se puso las pilas, dando una buena imagen. Pero Misericuana, pues no entrena, no nada, ve su cuerpo, o sea, sí parece iguana, ¿no? Pero no es para luchas estelares. Gracias.